Me enlazo completamente en vivo, Víctor, en esta mañana de viernes, trágica mañana de viernes. Adelante con la información. Buenos días. Vale, muy buenos días. En efecto, te saludamos en este viernes. Como ya lo has adelantado, se genera una fuerte movilización en esta dirección que es periférico ecológico, justamente en la subida al Boulevard Carmelitas, con sentido a la 11 Sur. Bueno, pues que se sabe que aquí un motociclista lamentablemente perdió la vida. De acuerdo a los primeros reportes que se tienen, y eso también va a tener que esperar a las investigaciones correspondientes, podría haber sido que el motociclista perdió el control de su unidad, se estampó, se barrió y lamentablemente se accidentó y perdió la vida. O bien que algún automovilista lo haya arrollado. Sin embargo, todavía no se conoce con exactitud, pues, cuáles fueron los hechos reales. Pero sí, está esta persona ya sin vida. La zona se encuentra resguardada por los policías estatales. Hace algunos instantes también arribaron paramédicos, quienes constataron que la persona ya no cuenta con signos vitales. Y, bueno, pues, ahora se está a la espera de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cadáver e iniciar con las investigaciones de ley. Entonces, es importante mencionar que el acceso hacia el Boulevard Carmelitas, con sentido a la 11 Sur, viniendo de Periférico Ecológico, se encuentra cerrado. Por fortuna, no hay tanto tráfico en la zona a esta hora de la mañana y también sabemos que es periodo vacacional. Si no, pues, esto sería un verdadero caos. Pero, pues, esta es la información, las primeras versiones que se tienen, ¿no? Ya serán las autoridades encargadas de determinar si fue, pues, accidente derivado del arrollamiento por otro vehículo, quien se habría dado a la fuga o bien este motociclista perdió el control de su unidad. Vale la información. Tendrán que determinarlo las autoridades, por ahora hacemos el exhorto, a que manejen, a que circulen con precaución. Ya lo decías, no hay acceso a este punto del Boulevard Carmelitas, hay que tomar vías alternas y bajar la velocidad. Qué hecho tan lamentable, Víctor, que cobró la vida de una persona. En fin, se tendrá que investigar qué fue exactamente lo que sucede. Y en vísperas de una fecha tan importante que es el 24 de diciembre. Sí, demasiado. Entonces, impactante la noticia y nosotros seguiremos pendientes de la información que emitan las autoridades a lo largo del día. Gracias por el reporte, Vic. Cuídate mucho. Adiós. Regresamos contigo al estudio. Gracias. Gracias, Vic.